Mi amor, te voy a dar 300 de estos, 300, si adivina lo que voy a poner en tu boca, ¿vale? ¿En serio? Pero tienes que adivinarlo colocándote esto. Vale, vale. Colocándote esto, vamos a ver. Pero en serio me lo vas a dar, no es que después me vas a decir que... Sí, 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 te lo voy a dar, te lo voy a dar. Vale. Abre la boca, abre la boca, abre la boca. Saca la lengua así, así, así. Saca la lengua, saca la lengua, ábrela, ábrela, saca la lengua así. Más, 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 más. ¿A qué sabe? Otra vez, ¿por qué? Abre la boca, abre la boca, más, más, así. Es como, como chuche. Chuche, muy bien. ¿Y cuántas tengo que adivinar? Muy bien, tres. Ok. Tres, y te gana eso, y alguito más. ¿Te suena bien eso, alguito más? Vale, abre la boca, abre la boca. Sí, así, saca la lengua. Ábrela más, ábrela más. Así. Abre la boca, abre la boca. Más, 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 abra, abra. Más, más, abra. Sabe como a banana. ¿Banana te gusta la banana? vamos la última otra vez otra vez otra vez por última vez ¿te gusta? ¿sabe a ti? ¿sabe a mí? ¿segura? sí quítatelo ahora ¿te gusta la salchilla?